Siempre que veamos una fracción con exponente negativo, podemos aplicar esta propiedad. La propiedad dice que primero tenemos que invertir la fracción, o sea el 8 que estaba debajo, ahora arriba. O sea, colocarla al revés. Luego en el exponente se coloca lo mismo pero sin el menos, o sea, sin el menos sería solamente el 1. Pero como cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, no hace falta colocar un exponente 1. Y como no hay un exponente no hace falta colocar paréntesis, así que queda 8 onceavos y listo.